¿Salud? ¿A pesar de que no le logre curar? La formación médica no se ha trabajado en un modelo reduccionista. Decía el antiguo presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, los médicos que salen actualmente de las facultades son más acertadores de preguntas que humanistas con el paciente. Y eso del sistema UNIR es fantástico. Y en procesos agudos, este modelo médico desde luego es muy eficaz. Da soluciones inmediatas, ¿verdad? Que lo hemos pasado en algún momento, lo hemos comprobado, su eficacia. Pero resulta que fracasa, fracasamos en procesos crónicos. Y miren, los procesos crónicos son lo que viene. Medicina integrativa, por lo tanto, una nueva medicina, no. Es volver desde el siglo actual a recuperar la medicina hipocrática que buscaba la energía curativa natural. Eso de que la naturaleza puede ayudarnos a recuperarnos. Y identificar siempre, tratar de identificar a la gente etiológica. Desde luego, no dañar. Desde luego, actuar sobre bases de medicina preventiva y educacional. Y por supuesto, potenciar la especial relación médico-paciente. La singular relación médico-paciente. Esta es nuestra pirámide demográfica. Desde el 75 hasta el futuro del 2040. Se dan cuenta de que es imposible que se sostenga desde el punto de vista físico, ¿verdad? La base empieza a reducirse. Nos enfrentamos a dos hechos globales importantes. Por una parte, el envejecimiento poblacional, que es un éxito. Es la primera vez en la historia de la humanidad que en capas enteras de la población acceden a edades tan avanzadas. Y eso va a modificar sociológicamente, económicamente, culturalmente, políticamente, también médicamente, toda nuestra visión. Pero al mismo tiempo, al lado de ese fenómeno de envejecimiento, surge la cronificación de nuestra sociedad. Las enfermedades crónicas son cada vez más importantes. Este es un artículo que siempre pongo, porque en el año 99, fíjense si ya, Peter Peterson, perdóneme, ponía un artículo que era el Global Aging Crisis. Tuve la mala suerte de que Fukuyama escribió en esa misma revista, el Fonema First, el famoso artículo de que se ha acabado, ¿no? En aquel momento, tras la caída del muro de Berlín y la caída del bloque soviético, se ha acabado la historia. Pero este señor, que era asesor de varios presidentes, ya reclamaba la importancia que iba a tener el fenómeno del envejecimiento en el mundo futuro. El otro reto es la cronificación de la sociedad. El 35% de la población padece una enfermedad crónica. Es pluripatológica. Hay en España 17 millones de personas en esta situación. Aumenta su prevalencia a partir de los 65 años. Y la demanda crecerá, dada la pirámide demográfica, uno de cada cuatro personas en el 2040, no sé si llegaré, va a tener este problema. Algunas conclusiones del último Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico, que se ha hecho recientemente en nuestro país, ahí en Alicante. Entre un 70 y un 80% del gasto sanitario se dedica a crónicos. El 80% de las consultas de atención primaria les corresponde. Un 60% de hospitalizaciones. Y la media de procesos es 6,5 en hospitalizados. Es decir, 6 enfermedades y media de media. Hay gente que tiene más, desde luego. El 27% de la población tendrá problemas de cronicidad. Claro, la práctica médica se frustra ante este reto de las enfermedades crónicas. No tenemos recursos, conocimientos para dar soluciones. A veces tapamos síntomas, ¿verdad? Nuestro sistema de formación no nos ofrece todavía estos conocimientos para enfocar a los procesos crónicos. Porque, claro, los médicos estamos destinados a sanar y a curar, a tener éxito. Y cuando no lo tenemos, sobre todo en pacientes, como los pacientes con fibromialgia o con fatiga crónica, que constantemente nos demandan, y se ha explicado muy bien, con una tensión, una exageración para nosotros, una teatralización a veces para otros, nos crea una tensión añadida. Porque no podemos dar solución. Y lo que nos gusta es dar soluciones, con los recursos que nos han practicado hasta ahora. Los médicos, los profesionales de la salud, trabajamos además en un modelo organizativo, burocratizado. Muchos de los compañeros que trabajan en el sistema de salud, me cuentan que se sienten coartados para hacer algunas cosas que les gustaría. Y eso genera también frustración. Y desde luego, hemos sustituido el arte médico por la tecnificación. Ya, a veces, ni siquiera tocamos a los pacientes, no les tocamos la tripa. Tenemos prisa, ¿no? Y esa prisa, pues, es insana. La medicina integrativa es una medicina orientada, por lo tanto, a restituir la salud. Pero, lo siento, restituir la salud no equivale a curarles, porque tienen una enfermedad crónica. Y no sabemos, tenemos nuestras limitaciones. Y aquí algunas reglas. En el año 2001, el Instituto de Medicina señalaba de lo que podía ser esta medicina. Y que decía que la asistencia sanitaria se basaba en relaciones continuadas. Y que debía ser individualizada. Y que debía el paciente tener la fuente de control. Luego hablaremos de eso. Y de cómo se comparte el conocimiento y cómo las tomas de decisiones siempre deben ser seguras. Basadas en lo que hemos llamado la evidencia. Y luego, ahora, criticaré un poco nuestro modelo de medicina de la evidencia. Y la seguridad es prioritaria, por supuesto. Y que hay que perder las necesidades. Y que hay que reducir el gasto. No les digo nada ahora. Y que el equipo profesional prima sobre las primadonas, sobre lo individual en el campo profesional. Si enfocamos y equiparamos lo que se llama morbilidad reducida y morbilidad expansiva. Estoy hablando de morbilidad expansiva. Imagínense lo que hemos hablado antes. Cada vez más enfermos crónicos van entrando. Pasan de no enfermos a enfermos. Y ahí se quedan. Es una de las características de la enfermedad crónica. Pues tendremos cada vez un uso masivo de recursos. Una demanda continuada y creciente. Y nuestra respuesta tratará de ser cada vez más tecnológica, meditalizada. Nos encontraremos con un ámbito de dependencia enorme. Y nos mantendremos en una visión, incluso cultural, de ciclos biológicos. El concepto, por ejemplo, de las personas mayores, su papel en la sociedad. Y habrá costes y control. Pero si tratamos de hacer todo lo posible por mostrar una morbilidad reducida, nos centraremos en promocionar la salud. Y mire que siempre, llevo años, ¿eh?, escuchando esto. Pero nadie pone todos los recursos en promocionar la salud. Mejorar la educación sanitaria, que es otra cosa distinta de la promoción de la salud. Es más restrictiva. Evitar caer enfermos. Las personas tenemos responsabilidad de nuestra salud. Debemos ser conscientes de que debemos cuidarnos, autocuidarnos. Esto que la enfermería ya nos ha enseñado o nos deberíamos aprender los médicos. Debemos autocuidarnos. Y ser responsables. No, ya veremos qué pasa en el futuro. Y eso nos llevaría a una larga vida productiva, por supuesto, a tener independencia y a una construcción social correcta de apoyo intergeneracional y a reducir nuestros costes. Este es el esquema de que el presidente de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa, en el último Congreso de Berlín, por cierto, es el jefe de Medicina Interna del Hospital del Carité de Berlín, es un hospital como este, pero ahí, no se exponía en el Congreso último. Lo digo porque no es de mi copia de red. Yo lo he modificado un poco. Fíjense aquí cómo la medicina integrativa funciona por una parte, por supuesto, la base de nuestro conocimiento y nuestra medicina convencional, pero incorpora las hasta ahora denominadas medicinas complementarias. Y esto nos obliga a dos cosas importantes. Primero, a un nuevo profesional. El profesional, y no estoy hablando únicamente de los médicos, porque el equipo en medicina integrativa es primordial. Los médicos dejamos de ser el centro del unidos. El nuevo profesional es empático, es participativo, trabaja en equipo y además elabora un plan único sobre el paciente, no eso de ahora qué especialista me toca ir. Y que además entre los especialistas, no, no, eso no es de lo mío, con lo que ustedes muchas veces, pacientes crónicos, se juntan con 12 medicamentos. Yo tenía un profesor fantástico en la Fundación Gémenes Díaz que cuando venía a ser paciente, han pasado muchos años, él decía, quiten de tres. Y nosotros decíamos, pero ¿cuál es? Ingeneralmente decía, da igual, con que descriten lo que quieran, mejorala. Guía, coordina y facilita. ¡Gracias! ¡Gracias!